¡Muchísimas gracias! ¡Gracias Joquito! ¡Hoy te sacas un paso de encima! ¡Gracias Joquito! ¡Orgullosa me siento por ser una bandera! ¡Orgullosa me siento por ser una gallina! ¡Orgullosa me siento por ser una gallina! ¡Orgullosa me siento por ser una gallina! ¡Ceira! 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 Cuando uno recorre todos sus campesinos Cuando uno recorre todos sus campesinos y escuchar esto no vuelvo deshipme y escuchar esto no vuelvo deshipme ¡Ceira! 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 ¡Cielo! ¡Ahora verdita! ¡Salud! ¡Salud! Ya no llores corazón, ya no llores corazón Ya no llores corazón, ya no llores corazón Ya no llores corazón Ya no llores corazón, ya no llores corazón La Shvida, agua, agua, la tierra Cheira, 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 Cheira Ayacucho querido, Huancabelica La tierra del mercurio Cielo del Perú Ayacucho religioso, no me lleves a la misa Ayacucho religioso, no me lleves a la misa Mejor vamos a aguantar A bañarnos de la sede Mejor vamos a vivir A bañarnos de la sede Unida más Ayacucho religioso, no me lleves a la misa Mejor vamos a aguantar A bañarnos de la sede Mejor vamos a vivir A bañarnos de la sede A Shvida, aquí está Y el público sigue llegando Bienvenidos Hoy llenamos el complejo Santa Rosa Cheira, 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 Cheira Con la calidad de Cielo del Perú Vamos Cielo Arriba el Cielo Desde lejos he venido Desde lejos he venido Solamente por quererte Solamente por amar Solamente por quererte Solamente por amar Creo que te he dado miedo Volando, volando Solamente por amar Solamente por amar ories Solamente por hacer Amor Palabra el Cielo Todas Empieza Arriba la mujer Arriba la mujer Y la mujer de soltera Donde está la mujer de soltera Arriba La onda Chayda, Cheira, Cheira Chaira, Cheira Chaira Una más Y dice Muchísimas gracias Y viene Se prepara Se acerca Foncuyubamba Gracias El peroncero enamorado Lo máximo amigo Lo máximo Gracias Muy buenas tardes Muchísimas gracias Feliz aniversario Para esta victoria Los amo Que bonito El aplauso por favor Para el cielo del Perú Y ahora Matices del Perú